Chur, si hacen tus teimeras, ya son tus teimeras, sent tus teimeras, sent tus teimeras, sent tus teimeras. Chur, si hacen tus teimeras, ya son tus teimeras, sent tus teimeras, sent tus teimeras, sent tus teimeras. ¡Sus, ya hacen tus teimeras! 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 ¡Sus! ¡Ya 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 hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! Ya son tuxta y media 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 ¡Sentos te y media! 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 ¡Sus! 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 ¡Ya son tus de y media! 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 ¡Sus! ¡Ya hacen tus teimeras! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! Centros de inmediato. 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 Cento-se y media, cento-se y media. Chus, ya cento-se y media, cento-se y media, cento-se y media. Cento-se y media, cento-se y media. Chus, ya 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 cento-se y media, cento-se y media, cento-se y media. Chus, ya cento-se y media, cento-se y media, cento-se y media. Chus, ya cento-se y media, cento-se y media. ¡Sus, ya hacen tus teimeras! 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 ¡Sus! ¡Ya son tus de y media! 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 ¡Sus! ¡Ya hacen tus teimeras! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Sus! 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 ¡Ya hacen tus teimeras! ¡Ya hacen tus teimeras! Centros de inmediato. 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 Chus, ya sentí usted y mera, ya sentí usted y mella, sentí usted y mella, sentí usted y mella.